Bueno y definitivamente el calor está a todo lo que da y parece que esta semana y también hacia el fin de semana va a estar igual, pasamos con Gabriel Torres y un avance. Muchísimas gracias Regina, que tal es un gusto saludarte ya en este jueviernes, a punto de iniciar nuestro fin de semana y es un hecho que las altas temperaturas pues dominan nuevamente aquí en el centro de Texas. Sin más ni menos, vamos a echarle un vistazo a esta hora que son las 5 de la tarde a la temperatura actual ya que en el área de Austin estamos registrando los 98 grados así como también ustedes en el área de Lampasas. Pero vea, en llano ya estamos en los 100 grados, los tres dígitos dominan incluyendo Cameron así como también el norte de nuestros amigos en Geerings. Ahora bien, hablemos acerca de la humedad relativa porque esta no está de nuestro lado, recuerde que entre más alto este número pues obviamente más lo chornoso se siente. Al momento nos mantenemos entre un 30 a un 40% de humedad, sobre todo en el área de La Grange así como también González llegando hacia el área de San Antonio incluyendo el área de Fredericksburg en la zona montañosa. Ahora, en las próximas horas aquí en la capital del estado, noten a las 5, 6, 7, incluso a las 8 de la noche todavía estaremos registrando temperaturas en el rango de los 90 grados. Sin embargo, a esta hora vamos a poner a un lado el tiempo y vámonos de inmediato con el reporte del tráfico para ver qué está ocurriendo aquí en nuestra región. Y es que a esta hora contamos con construcción en nuestra área de cobertura. ¿Dónde específicamente? Bueno, muy cerca del área de Montópolis al sur, esto estará afectando el Highway Old Balstrop así como también porciones de Dalton Lane. Si hablamos de los tiempos de viaje, los tiene en su pantalla, principalmente de la 71 a la 130 Texas, le va a tomar por lo menos 13 minutos llegar. No le cambien porque más adelante regreso con más. Muy buenas tardes amigos de Univisión 62, gracias por estar en sintonía, como siempre es un gusto saludarles. Vamos a arrancar de inmediato con la información meteorológica. Vean qué bonita panorámica del downtown de Austin, estamos con un cielo despejado, eso sí, con mucho calor. Vea el índice, el índice recuerde que es la temperatura combinada con la humedad. Estamos en los 101 grados aquí en la capital del estado, 100 en Llano, 101 en Quilín, 101 en Cameron, 102 en College Station. En resumen, los tres dígitos están y se mantienen incluso para el fin de semana. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues seguimos con ese calor incrementando, un patrón de temperaturas sumamente peligrosas, con ese viento que está predominando del Golfo de México. Y eso no es bueno porque recuerde que nos está arrastrando toda esa humedad relativa. Ahí tiene nuestra imagen de Satellite Radar. Podemos apreciar que en gran parte del centro de Texas y el sur de Texas no estamos viendo absolutamente nada de actividad, ni de lluvia, ni de nubosidad. Vea nuestro radar 62, si nos adentramos a Austin, San Marcos, New Brunfles, Johnson City, así como también para el área de Sutter Creek, pues está todo en calma. Y nuestro modelo de precipitación no arroja absolutamente nada. Vea, conforme vaya avanzando el reloj, mañana viernes, si en escaso pudiéramos ver algo de nubosidad, sobre todo para Girins, así como también ustedes en el área de San Marcos. Ahora bien, recuerde que estaremos con temperaturas peligrosas, como le digo, es importante hablar acerca de las muertes de infantes olvidados detrás del vehículo que mueren por el calor, lamentablemente. Al momento, informan las autoridades que ya van 14, ahí tiene nuestro mapa. Texas lleva la delantera. Ya hemos registrado cuatro muertes, seguido por Oklahoma, así como también otros estados como Nebraska, Florida y también California. Es importante que tenga mucho cuidado, si usted es papá primerizo, mucha precaución con sus pequeños. Ahora bien, vámonos de inmediato con el pronóstico extendido, no luce nada alentador. Vea, sábado y domingo todavía nos mantendremos con temperaturas muy cerca de los tres dígitos, pero la sensación estará incluso llegando hasta los 105 grados. Hasta aquí el informe del tiempo, que tengan muy bonita tarde. Gracias, Gabriel.